Negrona Cuando te digo negrona Quiero decirte mi vida Quiero decirte cariño Negrona Es la palabra que nace Como resumen de todo Lo que te quiero decir Los mejores visionarios Que existen en cada idioma Yo rebusqué noche y día Desde el principio hasta el final Y el más sabio de los sabios Fue quien me dijo en persona A esa reina sin corona Vale más decirte así Y por eso Para decirte mi vida Para llamarte cariño Siempre te digo negrona Siempre te digo negrona Negrona A esa reina sin corona Negrona La que adoro con pasión Negrona Reina de mi corazón Negrona Yo te digo a ti Negrona Negrona Por ser linda y riquitona Negrona Tú eres la única mujer Negrona Que me tiene medio loco Negrona Como me patina el co Negrona Eres lo más que yo adoro Eres lo más que yo adoro Negrona Ay 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 Negrona Siempre te digo negrona Negrona Gracias por ver el video.